¿Qué es el cabello? Porque se nos levanta entonces el pelo la digo, a voltear. En un poquito pequeño levanta, lo volteamos y hacemos la escalera para esa misma. Y leizamos el cabello. Es un cabello muy corto, es un cabello corto. Y al cabello grueso no se le puede hacer muchas capas ni levantar muchas capas porque no se lo planteemos. Levantarle demasiado y hacerle muy, muy, muy ancha. Y ahora, ¿cómo quedó ahora? No, 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 no. Y leizamos el cabello. Y leizamos el cabello. Y leizamos el cabello. Y leizamos el cabello. Y leizamos el cabello.